Bueno, esta es una de las obras más reclamadas en el sector acá de la Villa. Calle Moneto tiene muchísimo tránsito, es una calle que se había faltado en el momento cuando funcionaba lo que era el matadero, que hoy es Dirección de Servicios 2, y después se fue desarrollando urbanísticamente con la aparición de muchas viviendas, y fue una calle siempre plana, que se había hecho sobre un camino prácticamente rural. Hoy se hizo el proyecto para poder desaguar, que es bastante complicado, porque tiene muy poca pendiente, como les decía, y hay que ir haciéndolos cada 50, 60 metros, hay que ir cambiando los niveles y lograr desaguar en las esquinas. Por eso es que previamente habíamos hecho algunas intervenciones en algunas bocacalles, como es la de Clara, que es la que vemos de espalda, que es la más alta que había quedado, para ir corrigiendo esta situación cuando retomáramos esta obra, que es la de pavimentación. Esto se hace, se remueve todo el asfalto existente, se corrigen los niveles con una base, y posteriormente se hormigona, que si todo se hervía, mañana estaremos haciendo el primer tramo de hormigón. Bueno, pero es un nudo importante para sacar el agua, es decir, lo que va hacia el norte, lo que va hacia el sur, lo que va hacia el sector este, es decir, acá hay que evitar desde que se vuelva a pasar lo que estaba pasando antes. En este sector es donde se producía la mayor anegamiento o cantidad de agua, que se armaba una laguna desde los constituyentes hasta Hernández, porque ya habíamos modificado la esquina de Clara. Sí, va a ir saliendo el agua, como te decía, en cada bocacalle, se va a ir desagotando hacia el este de la ciudad, y hay una parte que va a ir hacia la ruta. Esta primera etapa de obra va desde constituyentes hasta Hernández, y una vez finalizado esto, se va a hacer desde constituyentes hasta ruta 9. Después de las fiestas, seguramente ya vamos a estar trabajando de Hernández hacia el norte. Bueno, constituyentes es otro tema, ¿no? Iban a hacer cordón cuneta. Sí, posteriormente hay que hacerle el cordón cuneta a alguna... Los vecinos estaban arrimándose acá, ¿no? Sí, recién preguntaba, sí. Bueno, son obras que posteriormente hay que hacer. Algunas cuadras entre 19 de octubre y Hernández que han quedado pendientes, perdón, entre 19 de octubre y Moneto que han quedado pendientes, como el caso de los constituyentes, que va a haber que hacerle cordón cuneta una vez finalizada esta obra. Bueno, ¿esto va a continuar hacia el final de Moneto porque después puede ser una parte de ripiado? Esto va a ir desde el ruta 9 hasta calle Antártida, Argentina. Esto se repavimenta todo ese sector. Se va sacando el asfalto, como te decía, existente y se va colocando hormigón. Bueno, también habrá que estudiar un poco, porque es un barrio que tiene mucho movimiento. Esto ya lo veo que estás con Federico Bainotti también viendo el movimiento de las calles, el tránsito en el lugar. También ver el tránsito pesado, que acá por ahí circula mucho. Sí, por eso estábamos recorriendo con Federico para ver los inconvenientes que ocasiona esta obra o que puede ocasionar esta obra y cómo se lo puede plantear desde tránsito. Tiene mucho, más que movimiento de tránsito pesado, esto tiene el tránsito de ingreso a varios barrios, a viviendas particulares. Y eso demanda muchísimo movimiento. El de tránsito pesado está más hacia Peamontese, que también estuvimos observando, porque hay algunas obras complementarias que hay que ir realizando ahí también. Bueno, o sea que si los deja el tiempo, van a terminar antes de la fiesta. Antes de la fiesta seguro este tramo entre Constituyentes y Hernández, como les decía. Vamos a ver después si se puede avanzar hacia la ruta.